ha inoculado a los pequeños. Sí, miren, existen varias vacunas que están aprobadas para este grupo etario. La que nosotros vamos a usar a nivel nacional es la vacuna de Pfizer y esa ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos. También está la vacuna de Moderna, que también es de RNA mensajero. Y esas son las que principalmente tienen aprobación por la FDA o por la EMA, que es el agente regulatorio europeo. Sin embargo, hay otras vacunas de virus inactivados, que es la vacuna de Coronavac y la de Sinopharm, que se han hecho estudios en diferentes países, principalmente en China y también en Chile. Por ejemplo, en Chile ellos están vacunando a esta población, inclusive se han ido a una edad un poquito más baja y los están vacunando a partir de los tres años de edad. En Estados Unidos, donde se está usando la vacuna de Pfizer, aparte de los estudios que se han hecho, donde se ha demostrado que es una vacuna segura, que funciona, es decir, que es eficaz y además que da buena respuesta inmune, ya en ese país se han colocado ocho millones de dosis con muy buenos resultados. Sí es importante mencionar, para que los padres sepan, que los niños van a tener eventos adversos. Eso es de esperar, sobre todo la reactogenicidad. Es decir, cuando el niño se vacuna, puede tener fiebre, puede tener malestar, puede tener dolor de cabeza, que es lo más frecuente, pero que es de corta duración. Estos síntomas de reactogenicidad se dan sobre todo en los primeros dos a tres días y nada más. Entonces, eso es lo más frecuente que se ha observado. Se tiene en Estados Unidos también un programa de seguridad, que es a través de un sistema electrónico, que ya se han monitorizado alrededor de más o menos 50.000 niños. Y los eventos adversos, como menciono, todos han sido en su gran, gran mayoría estos eventos adversos menores y que son temporales.